Motivar a la población y que haga conciencia en el momento de opositar los desechos es lo que busca el Eco Festival, que se mantendrá también este sábado 10 de diciembre durante la carrera nocturna del Festival Luz del Valle. Nuestra actividad de mantenimiento y gestión ambiental va a ser siempre para la actividad del 10, que es la carrera nocturna, y así mismo para el día del 31, que es quédese aquí, seguiremos con esta actividad, o sea, no podemos bajar la fuerza de alerta a seguir cuidando nuestro ambiente. Para ello se tendrán extrañones en diferentes puntos y se le pide a la población que deposite los desechos según corresponda. Los separadores, el centro ahí para poder aprovechar, que toda la gente aproveche cuando ve el separador, pues aprovechemos que es material de reciclaje, pues ahí lo que es basura, basura en el basurero. ¿Se van a ubicar los 100 extrañones solo en el parque, digamos, en ese perímetro que va a ser? Sí, en ese mismo perímetro se van a mantener los separadores. Por ello se le pide a la población que colabore. Bueno, una de las buenas costumbres es que no hagamos, no utilicemos cosas que nos hagan más basura, o sea, si vamos a, sabemos que la gente se ubica con sus meriendas y todas esas cosas, pues tratemos de no llevar tanto estereofón, de no producir tanto cartón, que eso es una de las maneras que podemos ayudar a que nuestro cantón sea más limpio. Para este año se logró que ocho toneladas de basura no se quedaran tiradas y más bien fueran depositadas donde corresponde en las actividades como la iluminación del árbol, el tope nocturno y el desfile. Según datos de la Oficina de Gestión Ambiental, se recogieron aproximadamente ocho toneladas de basura, entre ellas tres toneladas en material reciclable como botellas y latas, además de cinco toneladas de basura.